Conred recomienda tener precaución por derrumbes y crecida de ríos, así lo dio a conocer el licenciado Otto Cabrera, delegado de esa institución. Que tengamos todas las precauciones necesarias en este caso, sabemos que Jalapa tiene varias vulnerabilidades. Empecemos por la vía de comunicación, tenemos vulnerabilidad en toda la carretera hasta Sanarato. Ahí hay desprendimiento de rocas, hay derrumbes, hay alud, hay una cantidad enorme de diferentes tipos de material en el camino y que tenemos que tener todas las precauciones necesarias. Una de las precauciones es no transitar de noche. De noche es el 50% de la visibilidad que tenemos y somos más vulnerables a la hora de un derrumbe o una crecida de un río o cualquier quebradita que esté ahí, como decimos, río frío. Esas áreas de ahí son muy susceptibles a agarrar un caudal enorme en cualquier momento. Al mismo tiempo, si vamos a salir con la familia, revisemos bien nuestro vehículo. Si vamos a atravesar un río, el recorrido que voy a hacer, ese río, conozcámoslo bien. Y si es mejor, dejemos para otro día, para otra oportunidad, ese recorrido que vamos a hacer. Al mismo tiempo, las recomendaciones que se le dan en este caso a los niños que van a las escuelas, si persiste este tipo de lluvia, hay que tener mucho cuidado. Los niños que atravesan quebradas, que atravesan algún puente, también se puede dar este caso. Tengo que coordinar o tengo que hacerle alguna sugerencia al señor gobernador para que también pueda platicar él con el Ministerio de Educación para ver si persisten estas lluvias para mañana, pues, de alguna forma, poder evitar una desgracia con los niños que van a la escuela y que transitan o que están cerca de una crecida de ríos. Aquí en Jalapa, por la topografía, hay muchas escuelas que están cerca de los cuerpos de agua y en cualquier momento puede crecer. Y con la cantidad de niños que tienen en esas escuelas, pues, es muy difícil poder coordinar o tener la precaución necesaria, mejor que se queden en sus viviendas. Es lo que pasa esta temporada, esta onda del este, que también nos está afligiendo bastante porque se puede convertir en un fenómeno más grande y que puede afectar grandemente el territorio nacional. ¡Gracias!